POSTRE DE PIÑA SALUDABLE Reemplazarás los hot cakes con esta receta Así dejarás de comer harinas y lo reemplazarás por una deliciosa fruta Para esta receta vamos a utilizar piña Yo aquí tengo una piña de buen tamaño pero solamente voy a utilizar la mitad Y lo que vamos a hacer simplemente es cortarla por la mitad, quitarle toda la cáscara Para hacer esto lo puedes hacer de la siguiente forma El día de hoy voy a mandarle un saludo especial a mi amiga Fernanda Santillán Y a Ana Margarita de Ciudad de México Les agradezco mucho su gran apoyo Y cuando hayamos quitado toda la cáscara Ahora lo que vamos a hacer es cortar en unas rodajas delgadas No las hagas gruesas, trata de hacerlas lo más delgaditas posible Incluso también lo puedes hacer rodajas y después cortarlas por la mitad Así te debe de quedar cortada toda la piña Ahora esta la vamos a hacer a un lado Y vamos a preparar lo que vamos a untarle Aquí le voy a agregar una cucharada y media de azúcar mascabada Una cucharada y media de canela en polvo Media cucharadita de jengibre en polvo Y para poder mezclar todo esto vamos a agregar el aceite de oliva En mi caso voy a utilizar de dos a tres cucharadas para poder mezclarlo muy bien Y lo vamos a mezclar hasta que esto quede formado como una pastita así un poco líquida Pero no tan líquida, que quede un poco espesa Ahora si vamos a acomodar todas nuestras rebanadas de piña Y vamos a empezar a untarles muy bien todo el preparado Desde este punto ya huele riquísimo Si no has preparado un postre de piña así de fácil como este y tan saludable Te lo recomiendo muchísimo De esta forma lo vamos a repetir por ambos lados de cada rebanada Y te deben de quedar perfectamente impregnadas de esta forma Ahora si tal cual pasaremos directamente a la estufa Para esto puedes utilizar un sartén de esos antiadherentes Para que no tengas que agregarle más que el aceite que ya le pusiste al preparado A veces no sabemos que preparar cuando tenemos piña en casa Prepárate este postre que lo tendrás listo en 5 minutos Aquí las vamos a poner a fuego medio Y las vamos a traer de vuelta en vuelta hasta que peden bien asaditas La verdad la piña queda súper suavecita Se pone mucho más jugosa Y el sabor que agarra es riquísimo La canela y el aroma que está desprendiendo ahorita te va a encantar mucho Aparte que es una receta que te la recomiendo que la consumas en las mañanas Te va a dar mucha energía Y te va a ayudar a perder esos kilitos de más Al final la puedes decorar con un poco de fresas Y si quieres que te queden un poquito más dulcecita Le puedes agregar un poquito de miel Y ahora si a disfrutarlas Sin duda alguna este va a ser tu desayuno favorito Espero muchísimo que esta receta te haya gustado No te olvides en seguirme para que así no te pierdas de ninguna de nuestras recetas Y si quieres más como esta Déjame en los comentarios unos emojis de piña Para saber que si llegaste hasta el final Y como siempre muchísimas gracias a todos ustedes Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!